... Vamos a dar comienzo ya entonces a las actividades que teníamos planteadas y tenemos el gusto de recibir aquí en nuestro país para esta primera conferencia del día a Moshe Milewski, vamos a compartir el currículum de Moshe Milewski que es profesor de la Shulish School of Business en Nueva York, en la Universidad de Nueva York y director ejecutivo del IFID, el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Matemáticas en Toronto donde es miembro del Consejo Directivo, es director ejecutivo de Longevity Extension Corporation que está enfocada en ayudar, asesorar a los fondos de pensión y otras instituciones del sector en la estructuración de los portafolios de inversión. Ha sido consultor de varios gobiernos y organizaciones vinculadas a las pensiones incluyendo la administración del Estado de Florida, le han sido otorgadas patentes en los Estados Unidos en desarrollos vinculados a estas aplicaciones y ha sido fundador de QWEMA Group en el año 2005 y también de Canex Financial en Canadá. Moshe Milewski ha publicado 12 libros y también ha estado participando participando en la elaboración de 60 papers especializados, así como ha tenido un rol y sigue teniendo un rol muy interesante en la divulgación a nivel de artículos de prensa y también ha estado asesorando en lo que es la gestión editorial de numerosos journals académicos, escribe habitualmente en el Wall Street Journal, en el Global Mail del Canadá y en el National Post and Research Magazine, también publicaciones de dicho país. Moshe ha dado más de mil conferencias y presentaciones en auditorios a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo en estos 20 últimos años. Creció en la Ciudad de México, Nueva York y Jerusalén, y actualmente vive en la Ciudad de Toronto con su esposa y con sus cuatro hijas. Bueno, su título más reciente, su libro más reciente, King William Tontine, Why the Retirement Annuity of the Future Should Resemble Its Past. Le voy a decir a Moshe que pueda traducir este libro y ya le damos el título del libro y le damos la bienvenida y, por supuesto, las gracias por estar con nosotros en Uruguay. Moshe, adelante. Voy a tratar de hacer esto en español. Yo nací en Canadá, viví casi toda mi vida en Canadá ahora, pero mi papá es uruguayo. Y mi abuela también vivió aquí muchos años. En los años 60 o 70 se fueron a Canadá y ahí yo nací. Entonces, en la casa hablaron español y ahí aprendí un poco. Entonces, lo voy a tratar de usar. Si me faltan palabras, voy a pasar a inglés. Yo recuerdo que cuando yo era chico, la primera palabra en español que aprendí de mi papá, tenía que hacer con fútbol. Creo que era gol, la primera palabra en español que aprendí. Creo que la segunda palabra era peñarol. Y la tercera palabra era lágrimas. El título es Saving and Investment Decisions, que es un tema muy general. Yo puedo hablar casi de todo y voy a hablar de muchas cosas, pero mi idea central de hoy, la idea que quiero compartir hoy, es una idea que es similar de lo que escucharon ayer de Solange Bernstein y también lo que escucharon del profesor Joseph Ramos. Y tiene que hacer con un producto nuevo que yo creo que tiene que tener el mercado. Esa es la idea. Nosotros en inglés decimos, it's the Twitter summary. La idea pequeña es un producto nuevo. Plantar una idea. De una manera más general, hay muchos desafíos que tiene que hacer con el PIRAL 3. Voy a decir nomás, uno de esos es la tasa de interés real, que es muy bajo. El rendimiento sin riesgo es históricamente el más bajo que había en 5.000 años. Le voy a enseñar en un momento una figura de 5.000 años de tasa de interés sin riesgo y estamos el más bajo. Entonces, eso es un desafío enorme en un sistema de pensiones, en acumulación y también en el pasivo. La esperanza de vida también, creciendo 10, 20 años y también es un problema grande para un sistema de pensiones, acumulación y también en el caso pasivo. Otro problema, y eso es algo que voy a hablar un poco más de eso, es que la volatilidad de estos dos números se está haciendo más grande. La volatilidad de la esperanza de vida y la volatilidad de la tasa de interés. Y en unos minutos voy a decir qué exactamente quiere decir esa volatilidad. Y otro problema que yo veo y que creo que ustedes también saben, el conocimiento financiero es muy bajo. El público no entiende de muchas cosas que tiene que hacer con finanzas y eso es un problema porque no van a orar, no van a participar si no entienden el valor de esto. Quiero hablar un poco también de historia. Van a ver en un minuto qué quiero decir de historia y voy a dejar 5 o 10 minutos en el fin para preguntas. Un poco de historia. Dije antes que 5,000 años. Aquí está la tasa de interés sin riesgo. Esto es hasta el año 3,000 B.C. hasta hoy, tasa más bajo. Y es un problema y le voy a enseñar en un minuto qué pasa cuando tenemos tasas de interés tan bajos. Instituciones tienen problemas con eso y por supuesto que el individuo también va a tener un gran problema manejar esto. Entonces voy a empezar con la charla formal. Yo tengo hoy tres o cuatro preguntas que quiero preguntar aquí a los que están presentes. y voy a empezar con el primero. ¿Qué piensan ustedes es más difícil prognosticar? Yo les voy a preguntar dos cosas que quiero que ustedes prognostiquen. ¿Qué es más difícil? Prognosticar qué va a ser el mercado de capitales durante los 10 años que vienen. Quiero que hacen una apuesta. ¿Qué va a ser el mercado en 10 años? Es muy difícil. ¿Dónde va a estar el S&P o el Morgan Stanley Capital International en 10 años? Precisamente. ¿Qué es más difícil? ¿Prognosticar esto o prognosticar cuántos años vas a vivir? ¿Cuántos años vas a vivir? Te sales a jubilar a los 65. ¿Cuántos años te quedan? ¿5, 10, 20, 25? Pregunta. ¿Qué es más difícil? En uno de estos dos. No, no, no. Yo no quiero apostar de eso. Con los malos. ¿Quién dice que el mercado de capitales es más difícil prognosticar? Mercado de capitales. ¿Dónde va a estar el S&P? ¿Quién dice cuántos años voy a vivir? Es más difícil prognosticar. La mayoría, como 70% dicen que es el segundo. Vamos a ver quién tiene razón o quién es la verdad pregunta. Vamos a empezar con el mercado de capitales. Vamos a empezar con el mercado de capitales. ¿Qué es el retorno promedio histórico del mercado de capitales? Lo estoy haciendo en Estados Unidos. Eso se puede hacer con cualquier índice. Los resultados son casi los mismos. Pero yo voy a empezar con el mercado en Estados Unidos porque tenemos una historia de como 80, 90 años. Si yo empiezo con un dólar en el año 1940, después de 10 años, se crece a 2 dólares y 50 centavos. Todos los dividends, invest, otra vez, no saco ningún dinero, 2.50. Quiere decir que durante 10 años, esto es lo que tengo. Si yo empiezo en el año 1950 con un dólar, otra vez, después de 10 años, tengo mucho más, tengo 5 dólares. Era un década, un 10 años, que era muy bueno. En los años 1960, creció a 2.22. En 1970, se fue a 1.80. Muy malo. En 1980, hasta el fin, 10 años, 4.69. ¿Por qué le estoy enseñando estos números? ¿Qué tienen que hacer estos números? Yo quiero prognosticar qué va a pasar en los 10 años que vienen. Si yo quiero saber qué pasa en los 10 años que vienen, nomás puedo empezar con la historia. En los años 1990, hasta el fin, teníamos también el tech bubble, eso también tenía impacto, 5 dólares. ¿Alguien sabe? Cuando yo empecé en el año 2000, un dólar, ¿qué pasó al fin de los 10 años? ¿Qué se creció? 97 centavos. 97 centavos. Por promedio, de todos estos 7 números, por promedio, es aproximadamente 3 dólares. 3 dólares, 25 centavos. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien me pregunta, Moshe, ¿qué va a pasar en los 10 años que vienen? Tengo un portafolio, una cartera, está completamente, 100% en acciones, ¿qué va a pasar con mi cartera? Y yo no tengo mucho tiempo para preguntar qué tipo de cartera, qué tienes, qué sea. Muy rápido, estoy en un elevador, tengo 10 segundos, ¿qué va a pasar con mi cartera? Digo, mira, por promedio, 3. Pero, cada 10 años, eso va a pasar, por supuesto que no. ¿Qué es la distancia entre todos estos números? ¿Qué es la distancia entre todos estos números y el 3.25? Es como un dólar 80. En inglés se dice el average distance del average. Por promedio, estoy lejos por el promedio. Un dólar y 80 centavos. Hay otro número que usan en estatística, es el standard deviation. Ese es 1.8. Divido uno por el otro, recibo 55%. Ese es un número muy importante, lo voy a usar durante los 20 minutos, 30 minutos que me quedan, 55%. Otra vez, ¿cómo lo uso? Si alguien me pregunta, Moshe, ¿qué va a pasar con mi cartera, mi portafolio? En los 10 años que viene, lo que yo digo es, por promedio, 3 veces más. Empiezas con un dólar, va a ser 3 dólares. Empiezas con mil, se va a hacer 3 mil. Pero, plus o menos, 55%. Eso es el plus o menos, 55%. Ahora vamos a hablar de la volatilidad, de la longevidad. Yo hablé de la volatilidad del mercado. Ahora, ¿qué pasa con volatilidad? Ahora, cuando empezamos a hablar de longevidad, empezamos con figuras así. Life expectancy, esperanza de vida a la edad de 65. Es difícil leer esto, pero en Rusia, la esperanza de vida para un hombre es como 10 años a la 65. Para mujeres, es un poco más. En el otro lado, Suiza, tienen esperanza grande. Durante los 100 o 300 años pasados, la esperanza de vida está creciendo. está creciendo. Mira, en el siglo XX, se fue desde como 40 hasta como el 75, 80. Eso todo, yo creo que ustedes ya saben, ¿no? La esperanza de vida está creciendo y muy rápido, muy rápido, y depende de dónde vives. Pero eso, no es lo que yo pregunté. Yo no pregunté esperanza de vida, yo quiero saber volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Si yo tengo miles de personas aquí, sí, por promedio viven 20 años, 15 años, 18 años después de que salen a jubilar, pero ¿qué es la volatilidad de ese número? Es como decir a alguien, por promedio, tu cartera, tu portafolio, se va a crecer 300%, pero hay un standard deviation, hay variability. ¿Qué es la volatilidad? ¿Qué es una medida de esa volatilidad? Mira, una de las personas que esto pasa es porque la mortalidad infantil ha bajado. Eso ya no afecta a alguien que llega a la jubilación. Entonces, la volatilidad es un número que en mi opinión es muy importante. Esos números no nos dan ningún ciento de la volatilidad. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a alguien la volatilidad de longevidad? Así yo creo que se puede hacer. En cada diario hay una sección, un parte, no sé aquí, que se llama obituaries. Toda la gente que se murieron en la semana pasada, el día pasado. Es una parte del newspaper que está creciendo, ¿no? Vamos a ver un día típico de esta sección. ¿Qué son las edades que se mueran la gente? Es una investigación empírica un día el diario. Yo hice esto con mis estudiantes de MBA en mi escuela de negocios donde yo enseño. Vamos a tomar un día y vamos a hacerlo lunes y martes y miércoles y jueves hasta el fin de semana. Cinco días vamos a ver qué recibimos. Por ejemplo, el primer persona que estuve hoy, el primer persona en el primer día era un señor que se llama Jim Huber. Yo no escuché del Jim Huber pero él era alguien que trabajó un sports broadcaster en la televisión. Él vivió hasta los 67 años. Entonces, ¿cuántos años él estaba jubilado? Si se jubila a las 65 y se murió a las 67 estamos hablando de dos años. Entonces, le dije a todos los estudiantes en la clase por favor apunten en su papel dos años. Él tenía dos años y después nos fuimos al otro cada uno en esa página. El segundo se llamó Frank Calabresi. Trabajó en Chicago se murió a las 75 en la cárcel causas naturales. ¿Cuántos años él tenía en jubilación? No sé cuándo se jubiló si jubiló recibió una pensión pero si llegué de las 65 a las 70 es 10 años y así quedamos con todos. Tenemos un 2 tenemos un 10 la volatilidad. Aquí había el tercero se llama Jersey Kluger Jersey Kluger Él había el amigo mejor del Papa John Paul Él había judío había amigo desde Polonia donde crecieron se fueron a la escuela juntos el mejor amigo Él se falleció a los 90 Él es el que está en la derecha en la izquierda perdón la izquierda por su punto de vista 90 años 65 a los 90 es el mismo día el mismo día el más el que se murió en la edad más alta en ese día de lunes era Dorothy Young ¿Quién era Dorothy Young? Ella era el asistente de Harry Houdini se falleció hace un año a la edad de 103 en un día ahora si tú tomas el promedio de estos números vas a recibir un número que es como 19, 20 años aquí está precisamente lo que hicimos este era el lunes será martes será miércoles jueves, viernes y tenemos cientos números ¿no? hay números que son muy muy pequeños una lástima 0.3 se jubiló se fue a la casa se murió eso pasa hay otros que son números muy altos 35 años 35 años yo le pregunté a los estudiantes por favor ¿qué es el promedio el número promedio aquí? a ver 19.7 años en Estados Unidos creo ese número sí como 20 años sí creo que sí le pregunté a todos y todos viven exactamente 19.7 años todos viven 20 años en jubilación no, no, no por supuesto hay números muy pequeños hay números muy grandes entonces le pregunté ok ¿qué es el standard deviation aquí? el distance promedio contra el promedio como 11 años ahora llegamos al fin un porcentaje al otro ¿qué es? divido 19 a 11 56% ¿qué era la volatilidad del mercado durante 10 años que les decía antes 55% eso es 56% aproximadamente es lo mismo aproximadamente es lo mismo entonces le voy a dar el take away la idea número uno tengo cuatro ideas hoy idea número uno la volatilidad de longevidad es en el mismo magnitud del mercado de capitales pero tú no lo ves tú no lo ves tú ves la volatilidad del mercado de capitales cada día subió bajó subió bajó si es muy volatil no tú no ves la volatilidad de longevidad y nosotros necesitamos una strategy para mantener los dos una strategy de una manera un poco más científico no con el diario vamos a usar todos los datos de todos que se murieron se ve como así si alguien tiene 65 años una mujer que está en buena salud buena salud tiene como 25 años por promedio pero no todos se mueren a los 25 años hay muchos que se llegan a 35 40 hay otros que se llegan 10, 15 un hombre un hombre a las 65 que no tiene buena salud unhealthy tiene como 10 años pero también hay incertidumbre esa volatilidad ese tiene nombre es longevity risk hay probabilidad que un hombre que no está en buena salud va a vivir más que una mujer que tiene buena salud hay probabilidades de esto y lo que yo tengo miedo lo que a mi me importa el tema que voy a hablar ahora es este lugar aquí probabilidad pequeño magnitud el costo es enorme vivir 40 años mantenerse cada año tengo que pagar los costos 40 años 35 años probabilidad pequeña magnitud enorme y para eso en mi opinión se usa seguros insurance seguros hay otro problema que empieza en ese punto de probabilidad pequeña y magnitud muy grande y ese es el problema de Alzheimer's y demencia de no pueden hacer decisiones con dinero es muy difícil puede ser que llegas a los 90 95 y estás en buena situación de salud pero no vas a poder hacer eso no vas a poder saber si me conviene más activos o pasivos asset allocation va a ser mucho más difícil mucho más difícil por eso segunda idea nosotros tenemos que hacer más en el mercado de seguros y annuity rentas vitalicias para ayudar a la gente a mantener su calidad de vida nosotros tenemos una situación en el mercado que tenemos miles de maneras miles de productos para como se dice accumulate si estoy ahorrando un fondo este y otro fondo fondo internacional fondo doméstico fondo de bonos fondo de acciones pero cuando llego a jubilar no tengo mucho choice renta vitalicia garantizado o no garantizado porque hay tanto choice tanta selección en la acumulación llegamos al fin no tenemos mucha selección necesitamos más selección déjame hablar de una cosa un poco diferente pero la misma idea y eso tiene que hacer con la longevidad de una cartera de un portafolio entendemos que es longevidad de una persona la medida es en años que es la longevidad de una cuenta de pensión tu dinero tienes 100 mil pesos cada año estás sacando un poco de dinero que es la longevidad de la cuenta en años como que es una medida de longevidad tú sabes que tu longevidad es como 20 25 años cuando te sales a jubilar 15 a 25 que es la longevidad de tu dinero como que es una medida de longevidad de dinero aquí la matemática es bastante simple si yo tengo 300 mil dólares y la tasa de interés es cero absolutamente cero no gana ningún interés nada ningún rendimiento pues si estoy sacando cada año 30 mil dólares y empecé con 300 mil dólares por supuesto que la longevidad de mi dinero es exactamente 10 años no necesita mucha matemática si yo tengo 400 mil dólares y estoy sacando 20 mil dólares la longevidad uno dividido por el otro pero que pasa cuando cambio la tasa de interés porque está ganando dinero cuando está esperando ahí lo cambio a 0.5% la longevidad del dinero sube un poco pero no mucho no mucho cuando se sube a 2.5% quiere decir el dinero que está adentro está ganando el retorno está ganando 2.5% la longevidad del dinero sube si yo puedo sacar 4.5 real que yo creo que es imposible ahora después de inflation la longevidad sube quiere decir que una medida que yo creo que es importante educar a la gente es longevidad de su dinero y como se afecta de la tasa de interés yo como voy a usar estos números si alguien me dice mira Moshe yo tengo 300 mil dólares y cada año yo quiero sacar 35 mil para vivir es bueno es una idea buena cada año necesito una tasa para sobrevivir 35 mil yo digo mira la longevidad de tu dinero es 10.8 años el doctor te dijo que tu longevidad es 25 años la longevidad de tu dinero es 10 años tenemos aquí un problema te faltan 10 años que vas a hacer ahorra más saca menos te jubilas después pero es una medida que creo que la gente puede entender la longevidad del dinero ahora esto no es un un número muy complicado para mantener le voy a ilustrar la ecuación para longevidad no es muy complicado pero soy profesor de matemática tengo que enseñar una ecuación si no me van a como se dice they're gonna fire me de la universidad aquí es la longevidad de tu portafolio de tu cartera es igual y hay tres variables tres variables muy importantes si alguien llega a la jubilación y dice Moshe que es la longevidad de mi dinero yo quiero tres cosas una cosa que estás ganando que es la tasa de interés que estás ganando en tu portafolio 5% 6% 7% adelante que vas a ganar sin riesgo por supuesto es uno dos cuanto estás sacando de la cartera del portafolio W withdraw 35 mil al año 40 al año y M quiere decir cuánto dinero el money que empiezas el M era el 300 mil 400 mil por el mismo número y bajo otra vez el G y casi terminé esa cantidad tengo que tomar el logaritmo y si ustedes tienen preguntas después puede explicar por qué el logaritmo después de un café o un vaso de vino es mejor la longevidad del dinero yo creo que es una cantidad importante hablar usar esa lengua that language the longevity of your money is 10 years that's not good en vez de hablar de tasas de interés y promedio y probabilidades y estatística y standard deviation longevidad ahora llego a uno de mis puntos importantes la longevidad cuando estás sacando 10 dólares por 100 es 17 años si la tasa de interés es 7% si, si cada año puedes ganar 7 sin riesgo si, te va a dejar 17 años pero si la tasa de interés está 1% sin riesgo la longevidad se ha bajado a 10 años de 17 años a 10 años eso tiene enormes implicaciones sobre el sistema de pensiones cuando estás ahorrando tasa de cotización y todo esto porque hay una sensitivity a la tasa de interés cuando estás sacando más y se hace mucho peor con la volatilidad tiene que cambiar casi todo si tú estás ahorrando 9% puede ser que era suficiente cuando la tasa era 100% la longevidad era 17 años pero ahora no va a ser así número 3 tenemos que cambiar el dialogue hablar de la longevidad de dinero la longevidad era 20 años ahora es 10 años que vamos a hacer que vamos a hacer la longevidad de tu dinero tiene que ser por lo menos la longevidad de tu vida uno tiene que ser más que el otro si no tenemos un imbalance ahora llegamos en los 15 minutos que me quedan a última idea que voy a plantear hoy la idea para un producto ok y aquí está la pregunta que la motivación hace 100 200 300 años que hicieron la gente con riqueza para mantener su standard of living cuando se salen a jubilar hay gente que vivían muchos años hace 200 300 años que hicieron ellos no estamos hablando hace 50 años hace 50 años teníamos el pilar 1 y el pilar 2 y tenía pensiones vamos a ver hace antes de 100 años antes de el sistema de pensiones del gobierno Bismarck y todo eso que hicieron vamos a ver hace 1000 años que hicieron nos vamos a empezar hace 2500 años hace 2500 años nadie quería una renta vitalicia con dinero que me vas a dar dinero que va a valer dinero en 10 20 años un pedazo de papel no 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 moneda que va a ser moneda yo quiero food and services quiero algo para comer el primer renta vitalicia en la opinión de los historians es en la biblia en reyes 2 chapter 25 dice ahí que el rey de babylon aproximadamente irak sacó al rey de israel de juda de prison estaba en la cárcel y le dio bread pan toda su vida y después dice otra vez allowance dead bread all the days of his life tres veces usan la palabra todo su vida pan todo su vida pan historians dicen que el primer renta vitalicia era en pan no 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 not very exciting pan quien quiere pan le enseño otro eso le va a gustar más este pension le dieron al poeta Jeffrey Chaucer en Inglaterra Chaucer escribió un libro no sé cómo se traduce en español Canterbury Tales no sé si lo enseñan aquí en la escuela pero en mi escuela lo teníamos que leer no entendí nada pero era Jeffrey Chaucer el rey King Edward le dio un pension un gallon of wine un galón de vino cada día para toda su vida que es un gallon of wine quiere decir cada día le dieron 16 vasos de vino a Jeffrey Chaucer that's a pension that's a pension es increíble que escribió algo con 16 vasos de vino cada día ah por eso no entendí ninguna palabra de ese libro ahora vamos a llegar a un punto un punto más moderno y llegamos a mi punto central estoy ahora en el siglo 17 y hay una guerra bastante grande entre Inglaterra y France King William se llama el rey en Inglaterra William y contra Louis XIV y William necesita una cantidad de dinero enorme para manejar esta guerra entonces que hizo se fue a parliament en Inglaterra y ellos necesitan millones de pounds y lo que hicieron lo que hicieron es que sacaron algo que se llama un bono tontín tontín bond en 1693 tontín bond y estamos hablando antes 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 del bank de Inglaterra antes de bonos de largo plazo 30 años estamos hablando de 1693 como funcionó este tontín bond ustedes van a ver que tiene que hacer con retas vitalicias y sistema de pensiones aquí es un ejemplo que es un tontín bond y así funciona empezamos con un investor investor inversionista y el inversionista le da 100 unidades 100 pounds sterling al gobierno pero no como un bono regular cuando el investor le da al inversionista le da el 100 pounds tiene que seleccionar un nombre para alguien que sea es el nominee van a ver en un minuto que tiene que hacer ese nominee con el tiempo con el tiempo el gobierno le paga 10% un rendimiento de 10% plus un poco más plus un poco más y les voy a enseñar en un minuto que esto es un poco más este dinero continúa 10% es un rendimiento de 10% y se termina se termina cuando este nominee se muere un poco raro un poco raro pero van a ver lógico en un minuto se termina cuando se muere ok vamos a hacer un ejemplo obligations end es un bono que recibes cupones de 10% pero si el nominee se muere el bono se muere ok como funciona ok estamos aquí en el año 1693 vamos a imaginar que empezamos con 20 personas había miles de personas pero vamos a imaginar que empezamos con 20 personas cada uno le da 100 pounds el rey ahora tiene 2000 pounds 2000 pounds para hacer su guerra si en el fin del año todos todavía están vivos los 20 inversionistas todos reciben el 10% quiere decir que el rey esto es muy importante el rey paga 200 pounds y se divida con los 20 que están vivos cada uno recibe un dividend de 10 muy muy simple muy muy simple ahora se hace un poco más complicado y aquí es la idea central que pasa si después de el segundo año 4 se mueren 4 de estos investors se mueren se quedan 16 el rey o el parliament en este caso todavía está pagando 200 pounds él manda el check a este grupo ahora el grupo tiene 16 no 20 los 16 se divide al 200 entre los 16 cada uno recibe 12.5 12.5 ese 12.5 que cada uno recibe consiste de 10 pure interest 2.5 mortality credits ahora se puede reír si ustedes quieren esto existía y era muy muy popular muy muy popular ahora que pasa con el tiempo vamos a decir que en el año 3 otros 6 se murieron pues ahora tenemos nos quedan 10 el rey el parliament está mandando 200 pounds no le interesa con lo que pasó con el pool ellos no quieren riesgo de longevidad en su books en sus obligaciones mira yo estoy mandando al sindicato 200 pounds ustedes usen lo que quieren con eso divido uno por el otro cada uno recibe 20 y eso pasa hasta el fin hasta se queda vamos a decir se quedan 4 si se quedan 4 cada uno está recibiendo por supuesto el 200 dividido por 4 cada uno recibe 50 que quiere decir que la tasa de interés original ya no es importante si era 8 o 12 o 10 ya no es importante porque la mayoría de las ganancias en ese punto son los mortality credits ahora que pasa este aquí abajo he kills the other 3 como se dice mata a los otros 3 no 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 eso nunca pasaba y le queda 200 por la vida ok un tontín eso existía era muy popular en France en Inglaterra ahora yo tengo menos de 7 minutos para hablar hay muchas complicaciones aquí por ejemplo cuando el pool era tan pequeño no le dejaron así que cuando uno se muere el otro recibe el dinero había un cap hay muchos particulares que son importantes pero quien inventó esta idea se llamaba Lorenzo de Tonti el inventor italian era un banker por supuesto no se si había Goldman Sachs en ese tiempo pero por supuesto que el trabajo por Goldman Sachs si había un Goldman Sachs se fue a France escribió en 1653 esta idea el prospecto lo traducieron de de French a inglés es muy interesante no le gustó al rey lo ponieron en el Bastille 8 años él no participó en un tontín y tengo el único picture de Lorenzo Tonti y así se ve Lorenzo Tonti ahora vamos a pensar muy muy bien porque es mi idea central que es la diferencia entre una renta vitalicia y ese tontín bond que es la diferencia vamos a pensar con el tontín lo que se paga al grupo se queda fijo el rey el parlamento está pagando 200 pounds no le interesa si están viviendo más o menos ellos no tienen riesgo de longevidad con un life annuity con una renta vitalicia cuando gente se muere la compañía de seguros está pagando menos ellos ganan de eso no están pagando menos ah se falleció ah que horrible ganamos un poco de otro punto de vista con un tontín si tú estás vivo después de 20 años tú estás recibiendo un enorme payment 50 pounds 60 80 90 100 pounds está subiendo que puede ser que no es una idea muy malo porque los costos de salud con el tiempo si llegas a los 90 pueden ser muy altos con un life annuity no tú compraste algo que está fijo en nominal en real cola el payment está fijo eso son las diferencias entre los dos en el life annuity el riesgo de longevidad está con la compañía de seguros el gobierno lo que está vendiendo con el tontín no no el pool tiene el riesgo de longevidad si el pool es grande es menos riesgo otra vez esto esto es un parte de historia muy importante el famoso economista Adam Smith en su libro Wealth of Nations habló sobre tontines y le preguntaron a Adam Smith que crees es mejor vender annuities rentas vitalicias o tontines y el dijo no yo creo que tontines are preferred to annuities yo creo que si tú eres del gobierno es mejor sacar el dinero con tontines no con annuities había un choice ok ahora llegamos a una pregunta no me queda mucho tiempo son preguntas para ustedes imagínense que ustedes se llegan a jubilar y ustedes tienen un choice con su cuenta ustedes pueden comprar cuando se salen a jubilar un tontín que te paga 8% que quiere decir le das 100 pesos te van a dar 8 pesos pero si alguien se muere te vas a servir más ustedes entienden como funciona el tontín o el life annuity la renta vitalicia te dan 14% le das 100 te dan 14 para toda tu vida que seleccionan el tontín me da nomas 8 el me da 14 si pero con el tiempo va a subir o 14 fijo riesgo fijo con las manos por favor quien dice yo tomo el tontín de 8% muy interesante quien dice no 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 yo quiero la renta vitalicia de 14% el annuity ok donde están los economistas porque no diversify un poco de esto un poco de otro ahora yo les di 10 segundos para pensar pero si ustedes tenían más de 10 segundos a ver tiene que ser con la salud de la gente aquí que estoy en mi pool si todos son muy fuertes y corren marathons yo no quiero tontín con ellos ellos van a sobrevivir yo me voy a la annuity default risk exactamente quien me está vendiendo este renta vitalicia que es su credit rating double B de Moody's no 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 ellos no van a estar aquí en 30 años yo quiero el tontín el term structure de interest rates que es es un choice ahora hoy no tenemos este choice hoy no tenemos este choice pero si teníamos el choice es interesante porque empiezas a pensar quieres los mortality credits explicit implicit hoy no lo tenemos pero hace 300 años lo teníamos esa guerra que yo le dije entre King William y Louis XIV dinero que necesitaron lo sacaron con un tontín y le dieron a todos un choice le dieron mira ustedes pueden comprar el annuity que te pagan 14% estamos hablando hasta 300 años o puedes comprar un tontín y este tontín era un poco más avanzado del tontín de Lorenzo porque lo que dijeron es que en los 7 años anteriores en los 7 años que empiezan 10% y después van a bajar la tasa a 7 el numerador empieza con 10 y se baja a 7 así una figura annuity te paga 14 el tontín empieza con 10 pero con el tiempo lo van a bajar a 7 y después de 7 hace toda su vida ¿por qué lo hicieron así? ¿por qué lo hicieron? el diseño era así porque ellos entendieron que en los primeros años casi todos están vivos entonces queremos un numerador que es alto pero con el tiempo se está bajando el denominador queremos bajar el numerador también yo estuve en la biblioteca central de Londres y encontré 1500 personas que eran inversores en esto y de los 1500 me tomó como 3 semanas sacar todos los documentos de los 1500 aproximadamente 600 seleccionar el tontín y aproximadamente los otros 3 como 900 el annuity así como este cuarto no, no, no yo quiero el tontín yo quiero el annuity interesantemente lo que pasó aquí pasó hace 300 años nadie, nadie, nadie hizo diversification un poco de eso un poco de otro cienes de pounds en uno o cienes de pounds en el otro como yo sé eso así esos son los documentos cada año sacaron una lista de todos que todavía están vivos miles y miles de personas por supuesto que empezaron con el tiempo se está bajando una lista de la gente que están vivos y en este en este caso en el tontín el que ganó tenía 100 años en 1693 empezó se llegó hasta los 100 años eso pasaba y por supuesto la idea de tomar un tontín era una buena idea para ella para ella por supuesto no vive en México no, si en México era hombre pero en Inglaterra era mujer perdona a los mexicanos qué más estoy casi terminado quiero decir gracias a la biblioteca central de Londres ellos me dieron acceso a todo le pregunté cómo le digo gracias que tengo que pagar algo me dijeron no pero si hablas sobre estos tontín por favor gracias al National Archives en Londres eso es lo que estoy haciendo aquí estoy antes del National Archives en Londres aquí es uno de los tontín documents que está en el National Library y si le interesa más yo escribí un libro que Cambridge University en Inglaterra lo publicaron hace tres meses se llama King William's Tontín y ya escucharon esto ya no tienen que comprarle el libro porque saben que es el fin me quedan dos slides y terminé qué quiero hacer con esto dónde me voy mira yo idealmente yo quería participar en un tontín porque yo quiero tomar el riesgo de longevidad y ponerlo en un pool yo no quiero pagar para reservas y capital para compañía de seguros hay algo en Europa que se llama Solvency Tool ahora quiere decir que vas a tener que pagar mucho más para tus rentas vitalicias y ellos hacen computaciones que lo que yo estoy pagando es como 20 30% más de lo que tengo que pagar ¿por qué quiero hacer eso? yo quiero mantener un pool y hacer longevidad ahora si tienen miedo que el que vive el último recibe un pensión enorme no hacemos lo que hizo el rey William que empezamos con una cantidad alta y lo bajamos lo bajamos con el tiempo y si no le interesa completamente hacer esto le digo otra cosa cuando tú le das a alguien una opción una renta vitalicia y una tontín y dice no 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 me interesa el tontín entiende mejor lo que es la renta vitalicia le dices mira aquí el riesgo está en el pool aquí el riesgo está en la compañía de seguros si no más le tiras un número te van a pagar 6% por toda tu vida y por qué quiero 6 puedo ir al mercado de capitales me va a dar 8 hay veces que cuando le das a alguien un choice aunque no lo quiere se mejora el otro choice ese es behavioral economics si le das una cosa te vas al supermercado no más hay un tipo de jam no sé cómo se dice no lo quiero comprar pero cuando tengo 5 a ver compro uno uno de esos qué quiere decir es el último dibujo aquí en mi opinión lo que va a pasar con el pillar 3 en el siglo 21 es que vamos a tener allocations entre bonos y stocks acciones activos pasivos pero tenemos que tener un poco de longevity insurance puede ser que esta idea de Solange Bernstein ayer que quiere decir que empezamos comprar algo que me paga los 85 puede ser que va a ser un hipotecario reverso que llego a un lugar y lo hago así o puede ser la idea del tontín pero necesitamos algo más que stocks and bonds porque cuando estamos sacando el dinero la longevidad de mi dinero se hace más grande cuando tengo uno de esos instrumentos dos ideas finales y voy a tomar preguntas tenemos que hacer algo para to educate más educación y tenemos que hacerlo en una manera entertaining no en una manera aburrido mi ejemplo es mi mamá me pregunta ella no tiene experiencia en estatística y matemáticas bueno ella me pregunta algo si yo empiezo a hablar como un profesor lo perdí tenemos que hacer de una manera estamos hablando uno con el otro y pensamos que estamos hablando con la gente que está afuera tenemos que hablar en una manera no es simple no es simple no es lo que necesitamos entertaining para que escuchamos ah si lo entendí así lo entendí longevidad de tu dinero que es la longevidad de tu dinero número dos to encourage development products que nos van a ayudar y hay products que van a ser development y nadie lo va a comprar puede ser que en cinco años me van a decir mira Moshe aquí hicimos un tontín y nadie lo quería ah pero si vendiste otras cosas porque tenían el choice tenían el choice muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.